Para sonarlo Mira a tu alrededor Cómo se están gozando Es que llegó el sabor Bien suave, no va a sonarlo Mira a tu alrededor Cómo te mueve esta plena Que traje todo el sabor Pa' que lo baile la nena Pa' que te rimo loco, pa' que te mueva Pa' que te goce con esta plena Bien suavecito Te voy contando de a poquito Por eso seguime con este paso Por eso seguime y házame caso Y no pares más No, no, no pares más Mira a tu alrededor Cómo se están gozando Es que llegó el sabor Bien suave, no va a sonarlo Mira a tu alrededor Cómo te mueve esta plena Que traje todo el sabor Pa' que lo baile la nena En fiesta al toque No me digas que no Para que no te acuerdes Mañana de hoy Sé que no podés aguantar No, no Y hasta que lo amanezca De acá no me voy Por eso seguime con este paso Por eso seguime y házame caso Y no pares más No, no, no pares más Mira a tu alrededor Cómo se están gozando Es que llegó el sabor Bien suave, no va a sonarlo Mira a tu alrededor Cómo te mueve esta plena Que traje todo el sabor Pa' que lo baile la nena No, 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 no